Hola, buen día, Freddy. Bien, bueno, ¿nos podés decir, por favor, cómo está tu nena? Que mucha gente nos está preguntando, por favor. Sí, yo lo que quiero comunicarle es que la intervinieron, la operaron y la operación, a lo que nos dijeron anoche, se había salido bien, está estable. La operación era para descomprimir porque se elevó un poco la presión del cerebro. Entonces, ante la duda de algún coágulo y de algún problema más grave, ellos, los médicos, intervienen. Por lo menos lo que resultó, la operación duró cuatro horas y lo que resultó de la operación que cuando salieron, que preguntamos ahí en terapia, porque nos dijeron que la podíamos ver, pero se había complicado el ingreso de gente en terapia y no nos pudieron dejar pasar. Entonces, nos dijeron que está estable y había salido bien. Pero que hoy es mediodía y vamos a tener el informe. Yo ya tengo una tranquilidad un poco, un poquito más de tranquilidad, digamos, que está en buenas manos y, bueno, resultó bien la operación. Seguro. Eso es lo más importante. Te dejaron la tranquilidad de que la operación resultó bien y era para tratar de extirpar algún coágulo en el cerebro. Seguramente que ejercía alguna presión. Sí, sí, sí. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Sabés que la gente está rezando mucho por tu nena y nosotros nos adherimos a esto, ¿no? Estamos muy preocupados, es la verdad. Sí, Freddy, yo quiero agradecer a toda la gente, a gente de San Carlos y de la zona, te digo. Porque me han llamado y incluso en internet yo no puedo ver mucho, pero me lo van contando las amigas y de todos lados, de todas partes están rezando, orando, pidiendo, pastores, la iglesia católica. Todas las iglesias, todas las personas me han traído tantas cosas, hasta agua de la Virgen de Lourdes de Francia. Yo digo, yo se la pasé todo lo que me traen. Todas las aguas benditas, las aguas de sanaciones, Dios, todos están con ellas. Por eso yo quiero agradecer enormemente porque la gente es tan, pero tan, pero tan buena. Y en este momento que uno necesita el apoyo, lo tengo totalmente, totalmente, de todos, de todos. Así que yo quiero agradecer muchísimo, Freddy. Seguro, seguro que sí. Liliana, bueno, seguimos rezando entonces para que tu hija se recupere y ojalá siga evolucionando. Sí, a mediodía vamos a ir por el parque, así que, o sea, tenemos y ahí ya sí la vamos a poder ver. Así que, bueno, después si mañana vos me querés llamar. Sí, cómo no, cómo no. No hay ningún problema, viste, Freddy. Cómo no. Lo que yo te pueda decir es vamos a mantener a la gente informada, que es lo que la gente quiere saber. Seguro.